De vuelta al escaparate para hablar de derecho, porque en Huesca tenemos un candidato a presidir el Consejo General de la Abogacía, algo así como el colegio profesional de todos los colegios de abogados del país. Es Juan Blanco Muñoz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos hablar con él porque dentro de pocos días se celebra la votación para presidir este Consejo General de la Abogacía. Me gustaría que, para comenzar, usted me definiese qué es ese Consejo General de la Abogacía. Bueno, realmente es muy pocos días, como muy bien ha dicho. Es el día 17, es viernes, cuando la votación se realiza entre los decanos de los colegios provinciales. Llamamos colegios provinciales, aunque hay más. Son 83 en total. Ellos son los que votan. El Consejo General de la Abogacía se creó, según pone, en 1943. Pero en realidad no es así. Ahí salió en el boletín oficial del Estado. Pero la creación, la idea, el germen, es nuestro, desde aquí de Aragón, porque fue un decano del colegio de Zaragoza el que lo hizo. Se llamaba Ángel Laguna Azorín. Este hombre tuvo la idea de que, oye, tengo problemas en el colegio, sé que hay otros problemas muy diferentes en otros, que opinan de forma diferente y demás. Vamos a ver si organizamos algo que nos coordine. En el año 1942 no habíamos nacido ninguno, ni yo, que tengo más edad. Pero bueno, en realidad lo que hizo fue comunicarlo al presidente de Madrid. El presidente de Madrid vio bien la idea y lo comunicó a algunos otros colegios. Viendo que lo veían bien también, terminaron comunicándolo a todos. Realmente se propuso esto, en el año, digo, por idea de aquí de Zaragoza, se propuso esto para ver si el Ministerio de Justicia lo admitía. Entonces, como lo admitía, el de Zaragoza propuso al de Madrid que lo hiciera. Hizo todas las gestiones. Así surgió, se necesitaba un colegio aglutinador con necesidades comunes para tener una voz más fuerte, para determinar las reivindicaciones de la profesión. Eso es. ¿Cuáles son las reivindicaciones de la profesión actualmente? Bueno, el origen eran tres. Además, fue el primer presidente que tuvo el Consejo, Antonio Goicaeschea, creo que se llamaba. Este hombre realmente había sido diputado, senador y ministro. O sea, fue diputado, senador y ministro. Entonces, plasmaron muy bien, en aquel entonces, plasmaron muy bien lo que era el objetivo del colegio. Era solucionar y coordinar a los colegios. Eso es muy importante. Otro sentido de ellos eran el prestigio de la profesión. El prestigio de la profesión hay que, para eso, los códigos deontológicos, y no dar el buen comportamiento, todo muy bien. Y después, tenían también la cuestión de influir en las leyes. O sea, coordinar, aportar algo a las leyes. Nosotros estamos día a día en contacto con los problemas reales. Los problemas reales se hacen con nuestros decanos y los colegios. Entonces, el decano es nuestra voz representativa dentro de toda esta aglutinación que lo comunica al Consejo, o que lo comparte ese problema con el Consejo. Y ahí se aglutina todo y ya. Tiene hilo directo con el Poder Legislativo, con el Congreso. Sí, el Consejo, naturalmente, se preocupa de todo lo que es y se comunica con ministros y demás, directores generales, y demás, para los problemas reales que existen. ¿Y cuáles son los problemas reales que usted ve? Los problemas son muchos. En realidad, como candidato, puedo dar unos, digamos, unos generales. Pero los particulares los debemos de dejar para que sean precisamente los decanos, los que vean si ese es un problema, que muchos coincidimos en él. No puede uno lanzar cosas como si fueran problemas que los decanos de cada colegio no lo han cogido como tal. Sería echar balones fuera o llamar la atención sobre otras cosas. Pero hay algunos generales que sí, que sabe uno que son de todos. Por ejemplo, está el turno de oficio, que tiene una diversidad enorme, una disparidad enorme de pago. Se considera que están deficientemente pagados y que tienen, además, problemas como problemas de locomoción y demás en determinados sitios, que tienen que atender a mucha distancia y en la mayoría, pues, los tienen que pagar ellos, por ejemplo. Y la diferencia es tremenda entre, ¿qué voy a decir? Cataluña y el País Vasco y Andalucía y tal. Y por no poner, o Aragón, ¿no? Y por no poner, por ejemplo, ejemplos de algunos que no, las autonomías no tienen conferida la, digamos, no tienen conferida la justicia. ¿Todo pasa como con la policía? Dependiendo de comunidades, las transferencias han llegado a un nivel o a otro. Efectivamente. ¿En qué punto está Aragón? Bueno, Aragón la tiene transferida. Aragón la tiene transferida. Y en Aragón, pues, tenemos los problemas, me imagino, ¿no? No voy a profundizar en ellos porque ello corresponde naturalmente al colegio, ¿no? Corresponde al decano, que es el que tiene el concepto aglutinado de los demás. Yo no hago turno de oficio, pero sé que es una problemática a la que hay que ayudar. Cuando uno se presenta, se presenta con un ánimo. El ánimo principal tiene que ser ayudar. ¿Cómo tiene uno que ayudar? Directamente a cada persona es imposible. Somos 250.000 abogados. De los 250.000, 150.000 están colegiados. O sea, abogados en ejercicio. Colegiados todos, los 250 colegiados. Pero, 150.000, aproximadamente, son 150 y 3.000 y pico, ¿no? Pero abogados, eso en ejercicio. Y sin ejercer, hay 100.000, 100.000, 300 y pico, 1.400, bien. Entonces, esos que no sabemos si es porque son mayores y no quieren, o porque no encuentran trabajo, o porque no quieren. Deberíamos de lograr trabajo para todos. Ese es un compromiso que uno debe de adquirir. Ayudarlos a todos. Pero ayudar a todos, independientemente, es difícil. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer? Ayudarlos a través de los colegios. A través de los decanos. ¿Por qué? Porque los decanos y los colegios son los que se hacen verdaderamente eco de los problemas que tenemos. Si yo tengo un problema, los comunico al colegio. Oye, es que tengo este problema. O él me lo ve porque he ido a pedir esto o a consultar lo otro. Entonces, ellos tienen una aglutinación. Si se aglutinan los de todos los colegios en Madrid, el presidente del Consejo General ya tiene material ahí para ir a un ministro, para ir al otro, ir a la, ¿qué digo? Pues al de economía, al de hacienda, al que corresponda. Oye, más dinero al otro. Me hablaba de esas reivindicaciones de la profesión, de hecho un colegio profesional como el Consejo General de la Abogacía, pues es su labor principal el defender a su profesión. Pero ustedes conocen en el día a día la realidad de cómo están los juzgados, cuáles son los problemas con los que un ciudadano llega a pedir ayuda a un abogado, cómo están, decía también, que también podrían influir en las, pues si ven necesario cambiar algún tipo de ley. ¿Cómo ven en estos momentos? Realmente el abogado, como muy bien ha dicho usted, estar día a día y en contacto con el problema real. Estar con el problema real tiene un valor, vamos, incuestionable, porque uno lo ve, lo vive. Al abogado le cuentan lo que es la verdad. No está atazado ahí en un juicio, por ejemplo, por lo demás, por el sitio, por tal, se desahoga, está en un despacho o algo, pero se desahoga. La persona lo ve uno. Entonces, vamos a poner un ejemplo que es general también, que no es particular. En la violencia de género, en todo esto, se ve una desprotección mayor, por ejemplo, en los niños. Los niños se ven ahí sin voz ni voto, y que los padres disparan, tienen un diferente criterio. El juez tiene que poner paz en eso. Pero, bueno, vamos a ver, hay que darle al juez también muchísimas más armas. Los jueces se ven muy limitados. Después estamos nosotros los abogados, que tan pronto pasan una pequeña línea, le estamos poniendo un recurso y acudiendo a otro. Estas cosas hay que irlas matizando. Entonces, se van haciendo criterios, estos criterios, los colegios, si los consideran oportunos, los van también comunicando al consejo. El consejo después, oye, esto no. Y claro, se habla con el ministro de Justicia, se habla con el otro, se aporta. Porque nunca se debe de llegar a pedir nada. Es mi opinión. Si yo ocupase ese cargo, lo haría así. Nunca debo de llegar a pedir nada sin dar la solución de cómo me lo pueden facilitar. Porque si no, es poner en un compromiso, un problema a estas personas. Estas personas que deciden para dar, están en una posición que realmente le vienen muchos problemas. Oiga, tráigame usted su problema y dígame usted qué soluciones ve usted. Porque si usted no ve ninguna solución, ¿por qué la tengo que ver yo? Estas son algunas de las ideas de Juan Blanco Muñoz, que es candidato a presidir, repetimos, el Consejo General de la Guabagacía. Una votación que se va a realizar el próximo viernes 17 de enero y que va a ser una votación, me decía hasta ahora, lo normal había sido que el Consejo General de la Abogacía lo presidiese el decano de alguno de los colegios provinciales o gente con determinados cargos orgánicos. Esto es algo que usted viene para romper. Bueno, me gusta llamar la atención sobre estos puntos. Realmente, cuando uno recibe una circular del colegio o algo que se pone, mira uno a ver qué hay en ello. Hay que decir que tiene la presidenta que hay actualmente del Consejo, se presenta de nuevo otra vez. Pero tiene un punto en su favor esa mujer, es incuestionable. Porque se celebraban las elecciones cada cinco años. Y ella, como ve que lo normal es hacerlo cada cuatro, los diputados cada cuatro, el presidente de todo el mundo cada cuatro años, lo ha bajado un año. O sea, convoca un año antes en detrimento suyo, pero se presenta otra vez porque quiere seguir trabajando en ello. Entonces, en las cosas que haya comenzado, lo que sea. Bien. Ese punto está, y está ella también. Ha habido muy pocos, muy pocos, digamos, presidentes. Pero dentro de esos presidentes, lo mira uno y dice, uno va, pues sí, todos han sido decanos o prácticamente de tanos. Otro ha sido el vicepresidente del Tribunal Constitucional. Otro, el presidente del Atlético de Madrid. Y así, sucesivamente, ve uno y dice, bueno, vamos a ver, nosotros los de a pie, los ciudadanos de a pie, porque pone, hay un artículo, que es en el que se basa cuando hacen la convocatoria, ese artículo de a, se lo aprende uno de memoria al ir a la convocatoria, ¿no? No es que me sepa los demás. Pero el artículo 71, 70.1a, que dice que a la presidencia se pueden ir todos, absolutamente todos los abogados colegiados de la nación de España. Por lo tanto, o bien, como estáis votándose prácticamente entre vosotros, o bien, no se ha hecho bien el espíritu de la ley, que es una ley que hay que tener en cuenta, que tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque en 1943, que hemos dicho antes, en plena posguerra, decir democráticamente que queda abierto a todos los abogados, eso es una democracia muy maja en aquel tiempo, es un ejemplo. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y lo que no se puede hacer es que si se votan entre ellos, o quedan siempre personas, que cambien el artículo y que pongan en el artículo. Será en el éxito entre los decanos y profesionales, por ejemplo, de muy harto prestigio o que tengan cargos de consideración, lo que sea. Pero, o bien cambiar el artículo o eso. Y como última pregunta ya, pues quizás la más difícil, ¿cómo ve usted la separación de poderes? Siempre se habla de los poderes políticos, además usted ha escrito libros, hablando, pues le interesa también la cuestión política. La cuestión política me interesa mucho, porque del político sale precisamente las normas y el bienestar, o lo negativo de nosotros. Si nosotros lo pasamos mal, es porque un político no ha facilitado eso. Y si lo pasamos bien, es porque un político ha facilitado que lo pasemos bien. Cuando un político hace una norma, o cuando un político se mete, vamos a decir, por ejemplo, que un político se mete en romper lo que es el mercado. ¿Por qué? Porque da subvenciones, hace no sé qué y tal, ha roto. Porque ya están compitiendo compañías y empresas que no tienen sorbencia, ni tienen experiencia, ni tienen nada, están compitiendo con otras que sí lo tienen. Vamos a imaginar que yo pongo ahora mismo un hipermercado. Esto me lo estoy inventando ahora mismo, ¿eh? Me pongo un hipermercado y recibo una subvención enorme, que puedo competir incluso con Mercadona. Mercadona está creciendo por sus propios medios. Tiene los espacios o los otros, pues bien, ¿cómo voy a competir yo con él en este sentido? Tengo que competir, voy compitiendo mal. Entonces, el político tiene que tener mucho cuidado con lo que hace y hacerlo bien. El político no puede lanzarnos a nosotros, a los ciudadanos, a cosas que sean negativas. Yo llamo la atención ahí que los diputados y los demás son los responsables de que vayamos bien o mal. Que ellos tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo. Tienen que ser muy razonables con estas cosas. Y eso es lo que hago. Pues Juan Blanco Muñoz, que él es doctor en Derecho, abogado, tiene su bufete en Huesca, aunque trabaja para toda España ahora, y también es candidato a presidir el Consejo General de la Abogacía el próximo viernes. Se acelerarán las votaciones. Le deseamos toda la suerte. Y además, un hombre muy polifacético, además de publicar algunos libros, como el que nos comentaba el diario de la diputada, también ha estudiado enfermería, tiene estudios de medicina o de psicología patológica. Bueno, pues un hombre muy polifacético y que ahora se lanza a esta nueva aventura, la de presidir el Consejo General de la Abogacía. Tenga suerte en la votación del próximo viernes 17 de enero. Gracias, muy amable. Y muchas gracias por venir a explicarnos.